Cientos de personas se congregan esta jornada en San Vicente de Alcántara en una nueva edición del Corpus Christi. Una fiesta que dio comienzo en el año 1981 y que en el año 2011 consiguió ser fiesta de interés turístico regional. Hoy es un día muy especial para San Vicente de Alcántara, es el día más señalado en el calendario de todos los sanvicenteños y ya lo estamos disfrutando. Las calles están a rebosar, las alfombras están terminadas, esperando ya que sigan llegando visitantes a nuestro pueblo y disfrutando las alfombras en todo su esplendor. Aunque también el trabajo de ver cómo la gente trabaja y cómo las elabora es muy bonito porque sorprende lo laborioso que es, la gente tirada en el suelo de rodillas, rellenando. Es muy llamativo y eso sobre todo al que no conoce la fiesta, le llama mucho la atención y es una de las esencias también de esta fiesta. Sobre todo el trabajo que todos los sanvicenteños y sanvicenteñas emplean en esta fiesta que es de San Vicente para todo el que quiera venir. Es una fiesta universal, abierta a todo el mundo y los esperamos como siempre con los brazos abiertos. Sin duda es la de mayor afluencia de público. Lo que estamos viviendo hoy es maravilloso. Estrenamos una novedad que es los indicadores para que tengamos un sentido de la marcha. Porque en las calles hay algunas que son muy estrechas. Entonces si vas por los dos lados de las alfombras pues te vas cruzando con la gente y eres imposible. De siempre el sentido de giro ha sido a mano derecha. Pero este año lo hemos indicado ya con cartelería porque nos parecía que era la fórmula más sencilla. Y la verdad es que está dando un resultado magnífico. Y estamos locos de contentos, locos de contentos. Un pueblo implicado con la elaboración de las alfombras que comienzan desde primera hora de la mañana y que finaliza con la procesión del Corpus Christi. Todos los años se cambian los diseños. Cada calle tiene su originalidad, sus personas que piensan durante todo el año lo que van a plasmar. Y también desde la asociación velamos un poco que exista esa variedad. La verdad es que es algo muy bonito, digno de ver. Y sobre todo también lo efímero de las alfombras. La tradición es así. Nos levantamos muy temprano, decoramos las alfombras. Y al paso de la procesión pues todo queda destrozado. La fiesta es así, así la queremos y así la seguiremos disfrutando. Este año hay alusiones al 70 aniversario de nuestra ermita de la Virgen de Fátima, en las alfombras. De alguna forma también refleja el día a día y el sentido del pueblo. Una de las paradas obligatorias aquí en San Vicente de Alcántara, en el Día del Corpus, la encontramos aquí. Con estas bebidas típicas y estos dulces de los que podemos disfrutar, pues propios y extraños, ¿verdad? Buenos días. Lo que pasa por aquí le damos un poquito para que prueben. ¿No es solamente a la gente que elabora las alfombras desde bien temprano? Por la mañana se hacen aquí su desayuno y después ya queda puesta la mesa. Y hacemos cantidad de resolio de los dos, de café y de limón. Y luego hay dulces, rosquillas y los bizcochos típicos de aquí también de San Vicente. Has hablado de dos tipos de licores, resolio de café y de limón. ¿Qué llevan? El de limón lleva los limones por la noche antes, los tienes que cortar y echarlos en agua ardiente. Y luego al día siguiente los elaboran, los exprime y luego le echa un poquito de agua y azúcar y ese es el resolio. ¿Esto es típico de la fiesta también? Sí, de siempre, de siempre. Ha sido en todas las fiestas, antiguamente en las bodas y en bautizos y comuniones, en todo. Está muy bueno y lo puedes beber tranquilamente. El sentir de esta fiesta es eminentemente religiosa y aquí, en esta parroquia, se dará pie a una misa donde 40 niños participarán en el corpus. Es una fiesta muy antigua, es del siglo XIII y es la adoración de la Eucaristía. Los cristianos tenemos como centro de nuestra vida cristiana la Santa Misa, la Eucaristía. Jesús se hace presente en un poco de pan y en un poco de vino y esa presencia real, Cristo mismo vivo y real y presente y sacramentado, es a quien adoramos. Y por eso en San Vicente lo agasajamos de esta manera tan particular, con estos variados colores y estos hermosos dibujos. Este año ha habido cuatro tandas de unos 10 niños cada tanda y hay unos 40 niños, más los añadidos, es decir, más niños que quieren también participar en este particular corpus que hacemos todos los años. Y se han venido niños que tienen familiares aquí en San Vicente o bien porque han querido participar en este corpus particular de San Vicente, de Badajoz, de Alburquerque, de La Codosera, en fin, de todos los pueblos de alrededor. Y bueno, pues el requisito lógicamente es que hagan la primera comunión para que adoren a quien reciben. Todas las personas que nos ven a través de Extremadura Siete Días, pues invitarlos a que disfruten de este día tan maravilloso en San Vicente de Alcántara. Y si no han podido venir, pues que se apunte la fecha del año que viene en el calendario. Publicaremos muy pronto la cuenta atrás y esperemos que el año que viene puedan estar aquí.